Desayuno fácil para los niños, unos huevos morados. De esta forma vas a poder hacer que coman verduras y puedan desayunar unos deliciosos huevos. Esta receta es de lo más simple. En un tazón lo primero que vamos a hacer es separar la clara de la yema de 4 huevos. Bueno, al menos esta preparación es para hacer 4 huevos, o sea para 2 personas. Después de haberla separado vamos a pasar cada una de las yemas en un tazón para poder servirlo después. No las juntes, ponlas todas separadas. Ahora con ayuda de un rallador de quesos vamos a rallar una zanahoria. Esta yo la tengo bien previamente lavada y le quité toda la cáscara. Lo debemos de rallar perfectamente pero de la parte más finita del rallador. Hoy voy a mandarle saludos a Emilio Medina de Cuba y para Marta Marroquín de Querétaro México. Mil gracias por todo su gran apoyo amigos. Aquí mismo también vamos a rallarle un poco de repollo. Yo estoy utilizando repollo morado, pero también puedes utilizar repollo blanco o hay inclusive uno que está un poco más verde. Así te debe de quedar, igual el repollo lo debes de rallar en la parte finita. Vamos a agregar un poquito de sal y pimienta negra y un poco de jamón de pavo picado. Ahora si esto simplemente hay que mezclarlo muy bien y así tal cual pasaremos a la estufa. En un sartén vamos a untar un poquito de aceite. Y con ayuda de una cuchara lo vamos a servir directamente. Aproximadamente unas dos cucharadas. Después vamos a esparcirlo y con la misma cuchara vamos a hacerle un círculo en medio. No lo manipules tanto para que no se te vaya a romper. Aquí mismo vamos a agregarle la yema del huevo. Hay que agregarle una pizquita de pimienta negra, sal o si quieres puedes agregarle un poquito de cebollín. Ahora si lo que le pongas normalmente a los huevos estrellados. Ahora para dejarlo en el término correcto eso va a depender de tus gustos. Hay gente que inclusive les gusta voltearlo para que se cocine de ambos lados. O lo puedes dejar de un solo lado y te va a quedar con un color morado más intenso. Esta receta nos va a ayudar a que puedan comer los niños saludable en las mañanas. Si les gusta no se olviden de compartir el video. Y dejarme en los comentarios unos emojis de huevo. Para saber que si llegaron hasta el final del video. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.